Apaga la luz, cierra la puerta No quiero que te vayas, quiero tener que ser Quiero estar a tu lado, no puedo ocultarlo Sabes que lo intenté No es tan fácil ver que el tiempo huye de mis manos No sé qué tiemblo si toco tu piel Y una lágrima comienza a caer Si tan solo pudiera ser algo más Si hoy pudiera regresar Siempre estaré Viva tu voz, mi razón de ser Mi amor, eres lo que siempre soñé No, 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 es que yo nunca huiré Antes de que te vayas Y si se cerra la puerta del recuerdo No quieres verme más Pero sin ti no vivo No lasta mi juicio El tu voz brillará Indecisa Tu voz está Intentando gritar Pero no es fácil volver a creer Y una lágrima comienza a caer No, 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 no Si tan solo pudiera ser algo más Si hoy pudiera regresar Siempre estaré, vida, tu voz, mi razón de ser, mi amor Eres lo que siempre soñé, momentos que yo nunca olvidaré Antes de que me dejes Hoy puedo recordar, veo el tiempo pasar, a la calle salir, disfrutar de vivir Muy cerca de la orilla, empezar a bailar, mucha ropa en tu cama, pira al final Y para terminar solo quedo bromear Vía, tu voz, mi razón de ser, mi amor Eres lo que siempre soñé, momentos que yo nunca olvidaré Siempre estaré, vida, tu voz, mi razón de ser, mi amor Eres lo que siempre soñé, momentos que yo nunca olvidaré Antes de que me dejes